Hola, buenas, soy Elías, me llamo Lies Tairi, soy del comité de Foirola, de los árbitros, de la región de Foirola y de Mijas Costa. Los activos para este año, pues aprender lo máximo, intentar subir de categoría y administrar una parte de regiones sin puede ser. Y por último, lo puedo usar a fumocarrasco.com, que este tío es un maquina.